No sé qué hacer. Estaba grabando un video de intentando llamar a números malditos y se me apagó el teléfono, luego se cayó un cuadro del fondo. ¿Crees que puedas venir rápido? Si no, mejor para salirme porque en serio no sé qué hacer. ¡Hola personitas! ¿Cómo están? Yo espero que súper bien. En el videíto de hoy haremos algo un poco diferente y créanme, sí me da algo de miedo ya que tomé la difícil decisión de buscar algunos números telefónicos por internet. Números que muchos usuarios afirman que son números malditos. Y a mí me dio miedo y mucha curiosidad comprobar si esos números realmente funcionan. Detrás de cada uno de esos números hay una historia escalofriante y muy tenebrosa. Así que antes que nada personitas, no les recomiendo hacer esto. Así que vamos a comenzar con el primer número. Quienes han llamado a este número aseguran que lo que se escucha del otro lado de la línea es algo sumamente aterrador. Las personas que han llamado a ese número dicen que del otro lado del teléfono hay sonidos muy inquietantes. Se comienza a escuchar una gotera en una coladera y después un grito de una mujer. Varias personas afirman que esos sonidos se quedaron rondando en ese número de teléfono. Ya que pertenecía a una mujer que desapareció sin dejar algún rastro y la única evidencia que encontraron de ella fue su teléfono. La verdad es que me da mucho miedo esta historia y realmente espero que solamente sea un invento para asustarnos. Pero en fin personitas, aquí tengo el número y voy a llamar. Personitas, no contestan. Voy a volver a intentar llamar a este número. ¿Bueno? Oh my god personitas, no puedo creerlo. Sí se escucha algo y es muy aterrador. Yo pensé que era mentira. Qué miedo, me dan ganas de dejar este video aquí y no continuar. Pero bueno, ¿saben qué personitas? Mejor voy a pensar que simplemente es un invento y voy a continuar con el segundo número. Solamente quiero recalcar que si eres una persona a la que le da mucho miedo este tipo de cosas, mejor para el video aquí. Pero si eres una persona a la que sí le da miedo pero también curiosidad, quédate aquí conmigo. Estamos juntos en esto. Este segundo número es originario de Nebraska, Estados Unidos. Y con este número no tienes que preocuparte. No va a salir un fantasma o no va a sonar nada tan macabro. Si tienes la suerte de poder contactar con este número vas a escuchar una melodía bastante extraña. Quienes han llamado dicen que se escucha una melodía bastante inquietante como si se tratara de una melodía que quedó captada en el siglo XVII. Calma, no tienes de qué alarmarte. Por ahora la única explicación indica que se trata de una línea dañada. Que se sigue repitiendo una y otra vez la misma melodía como si alguien estuviera tocando en vivo. Pero se cree que simplemente se trata de un error telefónico. Personitas, qué miedo. Yo sé que en la nota que leí decía que no tenía nada de qué alarmarme. Todo esto es muy extraño y me da una sensación muy paranormal. Pero bueno, mejor llamaré y trataré de no alarmarme como dice la nota. No, 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 no. Wow, personitas, debo de decir que esto fue un poco más extraño de lo que me imaginé. Van a decir que estoy loca, pero la música que escuché me resulta familiar como si ya lo hubiera escuchado en alguna otra parte. Tengo la noción de haberla escuchado antes. No estoy segura, pero sí me resulta conocida. Sí me da un poco de terror. Realmente no creo que se trate de un error telefónico ni nada por el estilo. Pero bueno, sí sonó bastante tétrica esa melodía. Oigan, qué raro, personitas. Mi teléfono tenía toda la pila y ahorita parece como si no tuviera ya casi nada. Pero bueno, personitas, después de haber llamado a esos dos números, sí siento como una vibra muy extraña. Y yo creo que se debe a que estamos haciendo cosas un poco paranormales. Trataré de pensar en que todo eso no existe, que son simplemente inventos. Y voy a llamar al siguiente número, al tercer número que tengo. Este número es originario de Rusia y personitas. Ya todos sabemos que Rusia de por sí ya es extraña. Y pues no se conoce el paradero de este número y de hecho tampoco se conoce mucho de la historia detrás de él. Solo se ha creado el rumor de que se trata sobre la Primera Guerra Mundial. Se dice que al marcar a este número, este marcará como que está ocupado o fuera del área. O simplemente no va a pasar nada. Según dicen que para que este número funcione tienes que llamar y esperar 30 segundos. Y después de eso escucharás una voz que estará pidiendo refuerzos en ruso. Las personas que han llamado a este número afirman que también han escuchado explosiones, sonidos de radio, transmisiones e incluso gritos. Como si se tratara de una señal de radio atrapada en una interferencia telefónica. Y lo más extraño es que este número no pertenece a ninguna compañía telefónica y está activo desde que se crearon las redes de teléfono. Personitas, si les soy sincera, este número me causa una sensación muy rara y mucha, pero que mucha intriga. Solamente espero que no sea muy sobrenatural lo que podamos llegar a escuchar. Pero bueno, voy a llamar. Ok, pero solamente hacer un número tan extraño, creo que era de esperarse que algo así pudiera pasar. Pero igual voy a volver a intentarlo una vez más. A esperar. A esperar. Wow, personitas, creo que sí se escuchó como interferencia y algo más que no logré entender, pero creo que en sí casi fue como interferencia. Menos mal no fue nada más, porque créanme que si ya de por sí con eso me siento toda extraña y nerviosa. Imagínense. Realmente créanme que me alegra que solamente haya sido interferencia, eso me hace feliz. Pero bueno, en serio, yo pensé que me iba a asustar más. Les juro que cuando vi este número pensé que me iba a morir del miedo, pero no. Así que vamos para el último número, que créanme, este sí es el que me da más miedo. Porque su trasfondo, créanme que es horrible, por eso lo dejé hasta el final. Personitas, este es un número originario de Japón. Muchas personas tienen la creencia de que este número está maldito. Es un número al que jamás, bajo ninguna circunstancia, tienes que llamar. Y se ha visto que con el paso del tiempo la gente ha recapacitado. Y efectivamente es un número peligroso al que nadie se atreve a marcar. Apenas se hizo público y se corrió la voz de que ya se atrevieron a marcar. Se dice que una vez que contestaban, se escuchaba un sonido confuso, con una voz de fondo demoníaca. Y las personas que escuchaban ese sonido, pocas horas después, por casualidades misteriosas, comenzaban a escuchar ruidos en sus casas. Los objetos parecían tomar vida moviéndose por sí solos. Muchas cadenas de noticias se tomaron esto muy a pecho y trataron de concientizar a las personas para que no llamaran a ese número. Aunque no creyeras en eso, aunque pareciera una tontería de niños. Que no llamaras a ese número por nada del mundo, ya que tu vida vale mucho. Pero en fin, personitas, voy a llamar a ese número. Sí me da mucho, mucho, mucho miedo, pero lo haré. ¡Suscríbete al canal! Ay personita, se acaba de apagar mi teléfono No sé qué está pasando, no logro prenderlo Mejor iré a buscar mi cargador Bueno, hola Froby Es que no sé qué hacer Es que mira, estaba grabando un video De intentando llamar a números malditos Y no sé qué hacer, se me apagó el teléfono Luego se cayó un cuadro del fondo Es que, ¿sabes qué? Es que, no sé, me da mucho miedo Estoy asustada porque estoy sola No sé qué hacer ¿Crees que puedas venir rápido? Si no, mejor para salirme porque en serio no sé qué hacer Ok, entonces te espero Personitas, tuve que dejar de grabar Porque estaban pasando cosas muy extrañas Realmente aún tengo miedo Lo bueno es de que ahorita no estoy sola Pero wow, espero que no sigan pasando cosas extrañas Después de esto La verdad es que creo que no debí marcar a esos números En especial al último En fin personitas, voy a tratar de ponerme un poquito mejor Y no pensar en eso porque si no Yo creo que no voy a poder dormir Pero bueno, si te gustó este video O por lo menos te entretuvo o algo Regálame un super like Si esta es la primera vez que ves un videíto mío No olvides suscribirte aquí abajito Y activar la campanita de notificaciones Para que seas el primero Y no te pierdas ninguno de mis videos Por acá te dejo mis redes sociales Mi Instagram, mi TikTok ¡Suscríbete aquí!